Oye Pablo, ese maratrupa es como que el centro como que no era el que tenia antes, era como que otro, lo del medio. Pero es lo mismo. ¿Es el mismo? Si, para que sea como para morir. No entraba. No entraba. No entraba. No entraba. No entraba. Con la voz, luchó la trama Cantemos campeón, cantemos al coro Que vino a partir de un reto en lo bocó Cantemos campeón, cantemos al coro Que vino a partir de un reto en lo bocó Sabemos que el cuatro, él lo va a sonar Junto a Papa Dios, va a ser espial Sabemos que el cuatro, yo, él lo va a sonar Junto a Papa Dios, va a ser espial Cantemos campeón, cantemos al coro Que vino a partir de un reto en lo bocó Cantemos campeón, cantemos al coro Que vino a partir de un reto en lo bocó Cantemos campeón, cantemos al coro En la ropa como todo En la trompeta, guaniquenco como tú y como yo Julito Orta Un aplauso para Julito Orta Mata Un aplauso para Julito Orta Es la paga y después de calabaza. Ay, mira, como va a ser con sardinas, como cuatro de sardinas ahí. Ay, mira. Y yo los apiñan ahí. Mira, mira. ¿Qué está el freno? De ese gran cuadrita que fue talentoso. Como Juan y Peño, estamos orgullosos de ese gran cuadrita que fue talentoso. ¡Cantemos el freno!